¿Qué tal? Muy buen día, seguidores de Noticiero Paréntesis.tv. Estamos en la calle Sur 10, aquí en la ciudad de Orizaba, y algo está sucediendo hace ya algunos días. Ustedes podrán apreciar que hay una fila, pues en este momento, de varias decenas de personas. Otros días, o el fin de semana, para ser claros, hubo mucho más. La razón es la fuerza de la caridad y la unión que se dio gracias a la iniciativa de una persona que, cuando esto comenzó, se preguntaba. Y cuando termine la entrega de los recursos del gobierno federal a las personas, cuando se terminen los recursos económicos que algunos han tomado como previsión, cuando comience a ser una situación más complicada, ¿quién les va a ayudar y a dar la posibilidad de los alimentos, de lo básico? Y se preguntaba también, ¿quién va a ayudar? Pienso en las personas que se han calzado, en las personas de escasos recursos económicos o aquellos que se queden sin un empleo. Entonces convocó y preguntó, ¿quién quiere ayudarme? Lo hizo así y estuvo recogiendo el apoyo, el cariño y la confianza de sus amigos, de empresarios seguramente, porque así lo hizo saber, de la gente de buena voluntad que dijo, yo te ayudo para que puedas armar algunas despensas y posteriormente los puedas entregar a esas personas que tienes ahora en tus preocupaciones. Ha transcurrido prácticamente un mes de esta iniciativa y el armado de las despensas se llevó varias horas de trabajo. Este personaje que ustedes ven aquí es de la iniciativa. Es la persona que en su momento dijo, pues ¿a dónde lo hago? ¿Con quién? ¿Con mi voluntad y con mis amigos? Y aquí está la respuesta. Pero hoy se está haciendo ya lo que es la segunda entrega. Sí, la segunda entrega porque el fin de semana se encargó de poner en las manos y en la mesa de decenas, de cientos de familias, poco más de mil despensas. Y así tuvieron ellos la posibilidad de, en medio de esta pandemia, tener alimentos dignos. Yo creo que es una manera de demostrar cómo sí se puede ser solidarios en una circunstancia complicada como esta que seguramente nadie de nosotros habíamos vivido, pero que tenemos tanta información, al menos en los últimos tres meses, y ya nos parece como particular o como alguna manera normal de hablar de hablar de la pandemia, de hablar de la situación en la que estamos. Dios está clarificando esto. Si lo ve, las personas traen su cubrebocas y lo único que escuchamos o alcanzamos a percibir es gracias, Dios te bendiga. Y así, así transcurrió todo este tiempo, ya sea recogiendo lo que algunos pudieron compartir para arreglar las despensas y otros hoy lo están haciendo realidad para poder sobrevivir. Y ahí está la respuesta a lo que Heriberto Arenas se preguntó en algún momento. ¿Quién? ¿Quién se lo diría? Él lo está entregando y hace unos días nos compartió, pues con gusto, la respuesta que tuvo de un sector importante como de los empresarios. Le obsequiaron varias toneladas de arroz para que a su vez integrara las despensas y ahora los esté otorgando. El fin de semana, personas de la tercera edad le agradecieron de viva voz el haberse acordado de ellos, pues el haberse compadecido y el tener esta iniciativa. En un momento seguramente le preguntaremos, pero en la calle continúan las personas. Pues es que en estos momentos, en estas circunstancias, casi a nadie le sobra. A muchos les está faltando y otros tantos pues están teniendo la oportunidad de recibir. Porque no todas las circunstancias son iguales. Para todos ha habido recortes de personal en las empresas o las empresas han cerrado los comercios parcialmente o cuando menos de manera temporal y esto ha significado pues quedarse momentáneamente sin otra opción más que esta. Si bien es cierto que ha habido también el compromiso de las autoridades si han obsequiado a través del DIF municipal algunas despensas, pues no dudamos en que aquí hay personas que pues no accedieron a eso o no fue suficiente. Es que una despensa para cada mes pues es complicado. En un momento platicaremos con Heriberto. Ahora lo vemos ocupado, pero a las personas sí. Yo solamente escucho que dicen gracias. ¿Cómo le va? Ustedes son de Orizaba, ¿verdad? ¿Qué quiere decirle a la persona que nos acaba de ayudar? Muchas gracias. ¿Cómo se enteró de esta iniciativa? Este, por internet. ¿Y le quiere decir gracias? Sí, sí, muchas gracias. Felicidades. Pues bueno, ustedes lo acaban de escuchar y de consultar. Es una posibilidad. Oiga, ¿le quiere decir algo a la persona que les están haciendo llegar? Gracias, señora, sí. ¿Le quiere decir gracias? Muchas gracias por el apoyo que nos están dando para que tengamos el trabajo. Ojalá y pues también Dios los bendiga y que les vaya bien. Es complicado, ¿verdad? Que los recompense, sí. Y de repente que alguien de la nada tenga la posibilidad de decirle ten para... Y dar apoyo a alguien que lo necesite y darles las gracias a nosotros también. Muy bien. Donde Orizaba, ¿verdad? Sí. ¿Dónde trabajaba usted? Yo trabajaba en una compañía que trabajaba aquí en la cervecería, pero pues cerrada la cervecería y pues ellos también se deslindaron de nosotros. Claro. ¿Y qué le quiere decir a la gente que de repente pues está en su casa pero todavía no cree que eso esté sucediendo? Bueno, pues esto sí es de adveras y pues es donde quiera que esté... ¿Qué está sucediendo qué? ¿La enfermedad? Ah, no, sí, sí es de adveras. Cuídense mucho. Gracias. Buenas tardes, señora. ¿Qué opina de esta obra de caridad que hacen con las personas? Ah, pues maravillosa. Maravillosa porque... Pues ahora sí que aunque sea esto, nos sirve. Sí. Y damos gracias a las personas que se han tomado la delicadeza de ayudar. Porque no todos lo hacen. Claro. ¿Sí? Lo más importante. Y que se resguarden ahora en casa, ¿no? Claro. Pues a veces tenemos que salir, pero tápate la boca. Tenemos que salir, pero ¿qué vamos a hacer? Y el sábado estuvieron dando mejor. Mejor. Y también voy a hacer gracias al señor Ariel. Pues resguárdense en su casa. Resguárdense y ya tienen la posibilidad. Muchas gracias. Gracias. Heriberto, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, queremos preguntarte. ¿Qué respuesta has obtenido aparte del gracias en este día? Híjole, pues viene uno a aprender acá. Hay mucha necesidad de todo tipo, ¿no? Principalmente la económica. Pero hay una parte que he visto en el sentir y en el mirar de las personas, que es prácticamente el hacernos más humanos, más sensibles. Y creo que, pues a través de esta pandemia que estamos viviendo, pues creo que todos nos hemos visto reflejado en eso, en que necesitamos ser más humanos, más conscientes, más sensibles, ¿verdad? Y el gracias no es para mí, el gracias es para toda la gente que me ayudó, los medios que me ayudaron a difundir la campaña, la gente que creyó en esta campaña trayendo desde una lata de atún, un litro de leche. Hay mucha gente atrás de mí, digo yo, yo, como lo digo, doy la cara, ¿no? Pero atrás de mí hay mucha gente que creyó, sí en la campaña, tal vez creyó en la persona, en un servidor. Y pues creo yo que estoy cumpliendo con el objetivo de ayudar. Creo que se logró o se está logrando. Y pues aprende uno, aprende uno, vienen unas personas que vinieron a preguntarme si podían donar. Y aquí los ves, están viniendo a dejarme dentro de sus posibilidades, frijol, pastas, ellos vinieron de manera voluntaria. Pues atiéndonos, Heriberto, no queremos nosotros de algún modo interrumpir. Muy buenas tardes. Oiga, se está sumando para apoyar a Heriberto y hacer posible que alguien más tenga algo. Sí, no, pues es que siento la necesidad de apoyar, digo, si hay mucha gente que no tiene que comer. Nosotros no somos ricos, pero pues tenemos una estabilidad que sí nos permita poder apoyar. Claro. Ojalá y mucha gente lo hiciera también, ¿verdad? Porque hay mucha gente necesitada que no tiene un priorita. Claro, póngase su cubrebocas porque una de las recomendaciones es justamente esto, ¿no? ¿Qué aprendimos o qué cree usted que debemos aprender de una pandemia como esta? Pues que tenemos que apoyarnos, unirnos, es el momento de unirse y poder salir adelante de esta situación que estamos viviendo. Y ser agradecidos ante todo. Claro que sí, más que nada darle gracias a Dios por todas las cosas hermosas. Yo en especial, le doy gracias a Dios que puedo ayudar. Y ojalá que así, como hay gente más rica que yo, porque yo soy un humilde pensionado, mucha gente que tenga más posibilidad, pues ayude más para que tengan a la gente. Muy bien, pues muchas gracias porque es un buen ejemplo para los demás. Esto es lo que está sucediendo y créame que en el tiempo que llevamos aquí en esta transmisión ya han llegado más personas. La fila sigue aumentando en este domicilio en donde Heriberto Arenas, pues ha ejercido esta iniciativa y esta actividad. Créanme que para nosotros también es una manera de poder proyectar lo que sí se puede hacer. Y te queremos decir gracias a nombre de las personas, Heriberto, que han recibido, que hoy tienen en su familia, que tienen en su mesa alimentos y de manera digna. Todos podemos ayudarnos y de algún modo, ahí está la respuesta que una madrugada estabas buscando con una pregunta. ¿Quién quiere ayudarme? Y después que esto pase o cuando se terminen los recursos, pienso en el bolero, pienso en el lama de casa, pienso en la persona que perdió su empleo, pienso en cuando se termine aquello que ahora están esperando que les deposite el gobierno federal. ¿Quién les va a ayudar? Ahí tienes creo que la respuesta, tranquilito. Bueno, pues digo, yo creo que la campaña superó en lo personal mis expectativas, ¿no? Y alguien me decía que enséñalos a pescar, dice, darles de comer, pero enséñalos a pescar. Entonces yo lo traduje en cuestión de que, pues a lo mejor a través de un testimonio, podemos ayudar a cualquier persona dentro de las posibilidades en el tiempo, en la flexibilidad del horario y demás. Creo que muchos se pueden sumar, por eso a lo mejor a mí me toca ahorita enseñarlos de esa manera, que sí se pueden hacer las cosas y hay que enseñar a pescar a la gente para que después esto se triplique, cuatriplique y sigamos ayudando a más personas. Quiero dar las gracias a todos, en especial a ustedes, la televisora que siempre estuvo puntual, ayudándome al noticiero, que también paréntesis estuvo muy al pendiente, apoyándome en esta causa, promoviéndolo. Y pues aquí están los resultados, sí quiero decirte que las primeras despesas, que fue viernes y sábado, pues venían muy vastas. Te podía yo hablar que venían cuatro kilos de arroz, uno de frijol, un litro de leche, un litro de agua, ocho bolsitas de pasta, cuatro empaquetados de espagueti, un sobre de café y seis litros de jugo. Eso es lo que empecé a dar. ¿Por qué? Porque tenía yo en demasía. Y pues lo que me queda acá es lo que estoy ya dando, ya la verdad es que ahorita estoy dando de a dos kilos por despensa, y yo pienso que se va a acabar y no se me acaba. Esto no se ha terminado todavía, eso quiere decir. Exactamente. Entonces... Y un amigo todavía me llamó el día de hoy, ayer, perdón, domingo, y me dijo, ¿qué necesitas? Se lo voy a mandar. Y bueno, yo estoy esperando que lo mande para que pueda yo seguir ayudando. Y me dijo algo que me gustó mucho. Y me dijo, gracias por ayudarnos a ayudar. Dije, bueno, pues, qué padre.